Puede andar el equipo de Geinze por arriba, con la fuerza aérea, se mueve Sandoval también en el área de estudiantes, viene al centro, primer paro, ¡cabezazo! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! Muy buen anticipo de Freire, apareció el equipo. Bastacini, esta es buena, Cabrera y Fidrizeski, Cabrera y Fidrizeski, Arce casi se mete con pelota y todo, con las dudas, ¿viste? La tiró fuera, dice, sí, sí, la tengo. El despedido hacia el costado derecho, bueno, apareció sin marca. Bueno, Geinze ya está como loco con Machín, por cuarta vez consecutiva le pide un poco más, igual que a Nico González. Romero va, me gusta esta, es buena para Sandoval, Río está... Colman, pelota larga para que corra por allí Cabrera, a las espaldas de Sanabria, se mete al área central. ¡Gol! ¡Gol! El taco, pierde ahora, recupera Martínez, va por afuera otra vez, Cabrera rapidísimo, el Polanco le marca el pase, le ha metido larga para Batallini, que está habilitado, tiene Polanco por adentro, va, está solito Sandoval, no tiene Fidrizeski, Sandoval, a correr ahora, mirá cómo pasa, mirá cómo corrió Cabrera, va Cabrera, Fidrizeski por adentro, sí, Polanco, sí, Polanco, sí, Polanco, sí, Polanco, gol, gol, gol. ¡Gol! Le jugó un poquito más, no un poquito, le jugó a presionarlo arriba, ¿no? Si le jugó a contra, tal cual. Aquí está, Cabrera, acento de Cabrera pasado, cabezazo, gol, Sandoval, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Sandoval, aquí está Colman, está al caer, eh, Cabrera, ¡Gol! ¡Gol! Sinota, Benítez, cabeció bien Benítez para Cabrera, Cabrera va, pica Romero, qué lindo pase le metió, viene Romero, va Romero, va llegando Romero, a ver Martínez, a ver cómo viene esta al área. Atención, Baffreire también, la va a meter Cabrera, centro de Cabrera, el primer paro, cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! Viene para ubicarse también McAllister, Baffreire, atención con Cabrera, a ver, centro pasado, menín que se quedaba, saquedudo y mucho el arquero y casi convierte McAllister. aquí está Rolón, que pierde 2 a 0, la metieron por afuera atención señores, va Cabrera, Cabrera enganchó, pasó, lindo centro de Cabrera llega Valencia hay un rebote me parece en un jugador de Brando de Porto Madre, ¿te parece que no? Turco, dice que va al área, la cambiaron de frente se viene Cabrera, se va cerrando Benítez recibe Cabrera, enganchó Cabrera, Romero, mirá no sabés que apareció como un fantasma, pero decime que no fue un centro eso, decime que hubo un marido izquierdo para que venga Kevin suelta la pelota para Cabrera, que vuelve a crecer Cabrera pasa Cabrera le pega le botó en la cara de Samponi mano piden aquí, si, si, pegó en la mano tocado en el lateral en el catalán le va a pegar Cabrera, Cabrera centro, Ariachica, ¡gol! ¡Gol! Segunda edición córner para Argentinos Juniors primer palo González vino al centro, ¡gol! ¡Gol! venga en el juego Javier Cabrera se viene en el cangrejo Cabrera deja por el camino a Waterman va a encarar a Alves manda el centro Blanco afuera afuera el remate del chapita Blanco Gastón Rodríguez Blanco la deja pasar para Cabrera Cabrera ahora Riolfo ahí está el primero ¡gol! abre a Riolfo Cabrera con el centro para Blanco llega Gastón Rodríguez lo primero del partido darse a Colombino la marca de Scotti llega Cabrera hizo el esfuerzo Alex Silva Scotti Javier Cabrera Gastón Rodríguez Scotti Pau Anders llega Olivera de primera con Cabrera escapó Cabrera Cabrera al medio Ramírez Santos Rodríguez 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 otra vez Olivera va el bohemio Olivera Cabrera centro de Cabrera Santos el palo le dijo que no al mago Santos decía arranca el torneo de selecciones de Ofi ese día el 9 de enero centro de Cabrera el golpe de cabeza otra vez de Kevin Ramírez el riverense con la marca de Lima Barreto con el balón sacó el centro Barreto viene para Olivera pierde Olivera con Cabrera ahí lateral ahora para el equipo para Ramírez se viene el equipo bohemio la tiene Ramírez deja por el medio para Vergés domina Cabrera centro para Gastón Rodríguez posición adelantada de Gastón Rodríguez Llegó Cabrera se viene el cangrejo en cara del once centro de Cabrera el golpe de cabeza de Santos apareciendo por el centro coca cola va a venir el tiro libre le va a pegar Cabrera llega Cabrera entrega al medio Olivera gol gol el Real Betis balompié ahí está Molinero Molinero en el espacio corre y Cadir es Renela Renela se frena aguanta la pelota junto a la línea de fondo retrasa para Molinero viene el ataque verde y blanco lo trabó so falta Rafa para mí sí es falta y deja seguir al juego se le echa encima al público del Benito Villamarín Marcos sí parece falta clara según Rafa sí sí a mí me da la impresión de que sí bueno vamos con más Jairo dice la equipación del Huelva me recuerda a la de la selección española es verdad que la camiseta con esas tres rayas tiene un aire la verdad que sí Gonzalo Viana dice que quiten a Matilla y metan a Nono uy Cabrera Cabrera arranca Cabrera ahí conduce el balón con velocidad transporta la pelota la pone arriba salió mordida con Loro Reyes atrapa Dan balón para el Real Betis Mario va a parar la jugada finalmente sacó el lugo David Ekoz ojo al error de David Ekoz segundo consecutivo no está fino también esas imágenes en el Chelsea Swansea ojo que la pelea Cendró ahí está Dima no es chica del todo lo intenta Víctor Díaz balón que le cae al uruguayo Javier Cabrera se quiere dar la vuelta cuidado parece que ha pisado a Bustos protesta Liberostar sigue la jugada la pita la falta sobre Cabrera somos tendencia jugó la pelota arriba 3-4 de cancha metió la cabeza tú siempre Rafa y si no ya sabéis en la cuenta oficial arroba fútbol a la 3 media con número arroba esteba sexta o arroba Marcos López ahí jugó a la izquierda viene Braulio uy que bien sentó Agu Braulio madre mía si lo marca madre mía pero fíjate se resbaló incluso con el amago Borini Gómez al medio la corre Cabrera lateral para el conjunto bohemio apura Cabrera Bolivera devolviendo para Cabrera el pase que viene para Gómez insiste con el cangrejo hasta el fondo centro de Cabrera blanco como puede controla Mejía una especie de taco hizo el chapita de con el del 20 cerrado cabezazo de Sandoval cuando volvía entrar Rolín con Debiubés y Ammanilla para